Muchas gracias, muy amables. Bueno, me bajo el micro demasiado y ahora hago así de vez en cuando. Tengo aquí delante a un hombre que conozco muchísimos años, aunque somos pobres. No tanto, no tanto, menos años. Pero que es un gran crítico, es un gran crítico, sabe más que nadie el mundo del espectáculo. En Valencia es una autoridad, sabe muchísimo, no se explica todo lo que sabe porque es mucho. De arte, de teatro, de artistas, de cantantes, de famosos, de menos famosos, como yo. Y como me está mirando tan fijamente y sabe tanto, me pone nervioso. Te voy a llamar Risto de aquí en adelante. Bueno, pues es un gran amigo mío que yo quiero mucho. ¿Qué es el cabello? Ah, que me descubrió, ¿eh? Mira si no conozco a ellos. Él es Pepe Sancho, periodista del Levante. Y también el que lleva todo el tema de publicidad de la Casa de Artistas y todo eso, ¿no? ¿Toda las fotos? De promoción. Bueno, por eso de aquí, para promocionarme a mí. Bueno, pues te agradezco mucho que hayas venido porque de verdad que es un gran detalle. Para mí es muy importante verte aquí. Bueno, pues vamos a hacer ahora un pequeño descanso para que podáis tomar algún refresco más, si queréis. No para poder tomar. Dime. Que da una canción y descanso. Que da una canción y descanso. Por eso. Pito, pito, pito. De que te ibas ahí nos dejabas. No, 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 no. De que te ibas a ir a la casa. A mí nunca se me suena la garganta cuando canto.